Siempre me llamó la atención en los músicos, músicas y músicas el tema de la composición ¿no? de la composición ¿te pones a esperar para componer influenciarte por algo o sos de laburar la música? ¿entendés a lo que me refiero? ponerte a que salga meto un poquito de todo por ahí hay días, hay meses en los que no se me cae una idea ¿pero te pones a... aunque no se caiga, como obrero del laburo del arte continuamente escribiendo en el celular o grabando audios de lo que se me ocurre y hasta que en un momento digo bueno, vamos a ver qué sale de esto no puede salir nada, pero bueno, ya por ejemplo ya tenés una letra que quiere decir esto o fragmentos de otra letra que ya tenías guardada hace no sé cuánto tiempo y vienen así, se linkean con... sí, bueno, yo tengo como cinco cuadernos más o menos llenos de cosas algunas son canciones ya, otras no pero más o menos voy robando de algunas partes pero por ejemplo capaz que ahora hablo de reina bailarina pero el contexto no es el mismo o sea, una estrofa capaz que está hablando de otra persona o... ¿y es letra, música, música, letra o es indistinto? yo sabés que me baso mucho primero en lo que es letra escribo casi todo lo que es letra después ya cuando quiero mandarle una melodía las cosas que no me sirven las voy sacando o les voy agregando cosas pero ya con una melodía arriba para mí es mágica esa parte de músico, ¿no? vos tenés una letra, por ejemplo la letra te está hablando y te dice mirá, va a ir por aquel lugar va a ir por una chacarera va a ir por... o vos forzás en el buen sentido de la palabra digo, no, no, no yo quiero que ingreso que quede dentro de una chacarera bueno en folclore es muy se me hizo más complejo a mí poder escribir porque es un género que yo lo tocaba pero nunca lo compuse y me costó un montón aprender lo que serían las vueltas la métrica fue a poco que lo aprendí y va, me ayudó a Austin también que él ya... ¿Austin Lino? bueno, a ver no sé si estará escuchándome creo mucha gente que estaba escuchando ahí mi vieja me pidió que le den un saludo por favor, mandá saludos con nombre, viste con nombre deciros que siempre está bueno mi mamá estaba en el auto escuchando estaba ya en Teca mi mamá es de Teca así que se me... creo que estaba en el auto me mandó una foto creo que estaba escuchando la radio por el estéreo qué bueno después de Zilin Zilin Díaz un amigo que compartimos ahí unos pensamientos topados quién más los chicos del show bonito ahí el Colo, Nico el Ema me dijo que le mande un saludo que diga que estaba trabajando fue los chicos ahí el brujo la cena de aguantes Juan siempre ahí escuchando la radio ahí nombrabas al Agustín también porque es el Agustín cuando decimos Agustín digo hemos hablado con diferentes músicos músicas diferentes estilos musicales más allá de que no está con nosotros ahora físicamente en Esquel no quiero decir que está muerto ya van a decir no está en Docóvar todavía en Córdoba el Agustín qué importancia para Esquel el laburo de Agustín también la verdad que sí no sólo para para la música tocada sino también para lo que es producción tremendo producción acá yo no sé qué otro habrá pero yo laburé solamente con el Agustín la calidad todo lo que yo he sacado con él la verdad que tiene una calidad enorme está bueno también porque él también no se queda en solo yo solo yo sino que también estaba dando cursos y enseñando a lo que es grabación y cosas así bueno ahora por ejemplo quedaron los chicos que son como los pupilos de él que es Gasti y Juancito con Nam con Ham perdón así que ellos bueno quedaron ahí como de lo aprendido del Agustín de saber musicalmente cosas bueno ahí nombraste también a Gasti y a Juan para mí es un momento necesario lo charlábamos el otro día también más allá de por mensaje etcétera que hay una generación de artistas que un poco en el buen sentido de la palabra lo digo se han revelado contra estructuras que traemos nosotros también los más viejos chotos y está buenísimo eso nos acudieron nos acudieron a la modorra que teníamos nosotros está buenísimo en el ámbito cultural acá en Esquel por ejemplo está buenísimo que los chicos salgan así que se animen a salir a tocar a bares no esperaron a nadie que pidan lo que corresponde que salgan afuera es genial me dijeron los chicos que estaban para allá como locos de una genial es lo mejor que podrían haber hecho lo que le iba a Agustín también se fue para allá acá se estaba muy estancado es una falta enorme obviamente pero pero ustedes están haciendo un camino bastante yo digo que ustedes están abriendo un camino muy fuerte para otros chiques lo que están haciendo tanto vos de tu lugar lo que marcó Agustín está afuera lo que hacen Gasti y Juan también entre otros han abierto un camino antes había que esperar a que vengan que vayamos los medios de comunicación que vayan aquellos que estaban encargados o estaban linkeados con alguna no voy a decir discográfica alguna productora que está buenísimo pero antes hay que esperar todos unos procesos como que den la veña que demos los viejos chotos nosotros demos la veña para que suceda entonces les chupó un huevo todo eso vamos a decirlo mal en francés lo voy a decir les chupó un huevo todo eso y se largaron a hacer y mirá lo que están haciendo una maravilla está bueno también que se les dé la posibilidad a otros chicos por ahí chicos que vos decís no lo conozco y no lo conozco que no estaría increíbles temas me pasó ahora últimamente con Agustín Acupil que es uno de los músicos de mi banda y un amigazo empezamos yo lo conocí a él cuando íbamos a Zapateo y ahí también él se empezó a meter en el mundo del folclore y ahora después tiró su banda él luego ahora también se va a ir a Córdoba a ver qué pinta por allá justo está la Agustín así que ellos dos tocaban juntos así que deseo también siempre lo mejor dejá de mandar un saludo por favor a mi tío Daniel Brito que creo que también está escuchando la radio ¿es el Daniel que yo me imagino? supongo que sí ¿Daniel Brito el folclorista? sí el payador oh pero Daniel es central en nuestra vida acá en Radio Nacional vos sabés que yo antes yo también tengo mi época de escuchar rap y todo eso siempre me gustó el rap y antes había una banda que se llamaba Puntos Cardinales después Cardinales y que tenía un tema justo con Don Daniel ese tema ese tema nace en AM en uno de los primeros no el tema en sí ¿no? uno de los primeros días que yo que entramos a trabajar con un grupo de amigues acá en Radio Nacional que él venían los Cardinales que yo los conocía hace rato veníamos haciendo y teníamos que buscar a alguien para hacer un contrapunto me nombran a Daniel Brito lo llamamos y vino sin ningún problema el video está aún en internet Daniel Brito con los chicos el primer contrapunto ahí lo escuché Daniel te mando un abrazo grande si estás escuchando un capo un capo está con nosotros Jaimo aquí regalándonos canciones folclóricas composiciones de él las dos que tocó aquí al principio y estás abierto a viajar a diferentes lugares por ejemplo si te llaman para para llevar tu música sí no problema últimamente ya quiero también empezar a salir un toque de acá se vienen fiestas populares ya salimos de la fucking pandemia hay fiestas populares también sí quiero aprovechar también porque bueno tengo una buena relación viste que yo empecé a hacer eventos en el salón en el salón de Otto voy a ir acá estás moviendo mucho ahí vieja bueno trato por lo menos de 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 traer bandas o de llevar bandas de acá hice muy buen contacto con chicos de Bolsón que han venido a tocar acá y ellos también tienen sus peñas allá así que tengo la idea de irme a pegar una vuelta allá por Bolsón y recorrer un poquito ahí la otra vuelta tuve la oportunidad de tocar allá con con Toby Villa así que la gente la re gustó así que quedó encantado que quiere que vuelvan así que voy a tratar de por lo menos ir para allá Jaimo no realas otra canción por favor aquí ¿eh? 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 ¿eh?